Bien, de nuevo con ustedes, en esta serie con los famosos. Hace un momento le hablaba de la página que publicó un partido diciendo que Leonel había ganado. Eso no es política, yo no hablo de política. Sencillamente uno observa cosas. Esa página se publicó en el periódico El Día, ¿no fue? El periódico El Día. El periódico El Día, como todos los demás periódicos de la mañana, cierran como a las nueve y a las diez de la noche. Cierran la noticia. Pero los segmentos de publicidad cierran muy temprano, mucho más temprano. Lo que quiere decir que al parecer esa página estaba hecha. ¿Qué dice? Leonel ganó. Parece que la página estaba hecha, ¿por qué? ¿A qué hora se acabó el debate? A las diez. A las diez, ¿verdad? Sí. Entonces ya a las diez dijo, ganó fulano. Publicen eso. Hay un pateado. Es cosa extraña, ¿verdad? Sí. Yo sencillamente estoy haciendo una observación. Ahora imagínense por un momento ahora, que Abel, publica desde Santiago, Abel Arrasa. Sí. Allá en Santiago. No gana, no, pero para a nivel nacional. Sí. Abel Arrasa. Sí. En un periódico nacional. Sí. Y que Luis Sabinader publique otra página, o el PRM publique otra página que diga, Luis aplasta. Sí. Aplasta a los candidatos. A veces hay que pensar las cosas antes de hacerlas, ¿verdad? Sí. Porque buscando un efecto, a veces sale un efecto distinto al que uno quiere. Ahí, debo decir, miren aquí, esto, a Héctor Gómez que sufra. Héctor Gómez va a sufrir, pero no me importa. ¿Qué lado de qué? Es redonda, pero qué lado de qué. Miren aquí, miren qué pelota. A Héctor Gómez que sufre y que llora si quiere. ¿Me entiendes? Que llora si quiere a Héctor Gómez. Miren ahí, porque nunca va a tener un regalo así. Miren qué belleza. Miren ahí, autografiada y todo. Me la envió Manny Machado. Manny Machado, el astro del beibu. El imprescindible del beibu en este momento. Me envió esa, fíjense ahí, que de la que usted compra ya. ¿Tú sabes los cuartos que cuesta eso? Oye, las de cuartas. Y en la medida que pasen los años, ahí es que va a valer de verdad. Mírenla ahí. Yo la voy a llevar para el carro. No, no va a tener ningún carro. Eso va a estar bajo llave. Mírenla ahí. Me puse este Manny Machado ahí. Miren, miren, ¿dónde está? Es estrella porque me mandó esto. Con su papá, por supuesto, que es gran amigo mío. Su papá, Manny Machado, es un gran amigo mío. ¿Verdad? Y me envió esta pelota. Ya hablaremos más adelante de la pelota, porque son cosas que hay que seguir hablando de ella. Para que la gente no se olvide. Para que se acabe la temporada. ¿Eh? No, no, no. Que se la lleve. No. De esa se va a hablar hasta que se acabe la temporada de pelota. La gente no se ve que sufra más mañana, porque la va a ver mañana. Debo felicitar a tres grandes amigos. Comenzando por Santiago. Ulises Rodríguez tomó posesión del cargo en ausencia de Abel Martínez. Me imagino que era que Abel estaba bregando con el discurso. ¿Qué estaba aquí? Y estuvo en la capital. Ahí está mi gran amigo y hermano Jaime Tomás. El mejor presidente que ha tenido la Junta Central Electoral en Santiago. Impecable. El que más rápido tira los resultados. Y más efectivo también, sin cuestionamiento alguno. Por eso nadie quiere que salga de ese puesto. Entonces ahí está. ¿Y estos quiénes son? ¿Eh? ¿Es el mismo? ¿Eh? ¿Es el arte también? Bueno, pero ese no es a Ulises. ¿Eh? Bueno, esos fueron los funcionarios. Encabezados por Jaime Tomás. Que fueron a poner en posesión a Ulises Rodríguez. Mi gran amigo Ulises Rodríguez. Ya lo visitaremos por allá. No, iré yo. Ustedes no. Ustedes no. Yo voy a tomarme un café. Un cafecito con él. ¿Eh? No, a lambernos. A los amigos no se les lambe. Con los amigos se comparte. Sobre todo si son ricos y si tienen cuatro. ¿Qué hago yo con la amistad de ustedes? Hola, Andrés. ¿Para qué quiero yo la amistad de ustedes? De verdad. ¿Para que me perjudique? No. Otra gran amiga mía que tomó posesión de su cargo fue Carolina. Carolina Mejía. Aquí en la capital. Ay, sí. Para una nueva gestión, que es la prolongación de la que ya ha hecho aquí en la capital, mi gran amiga Carolina Mejía, que de verdad que ha hecho una sindicatura histórica, está por ahí Fautino, ha hecho una sindicatura histórica y va a continuar haciendo historia en el ayuntamiento. También otro gran amigo nuestro que tomó posesión fue Dios Astacio. Dios Astacio, que allá en Santo Domingo Este, que es el municipio más grande del país. Ahí está, Dios Astacio, que tomó posesión, un gran amigo nuestro. Recuerden que va a venir por aquí. Sí, mi mamá jefe. No ha vuelto. Y quedamos que cuando ganara y va a venir. Va a venir, va a venir. Ah, a ver si no conoce a ustedes. Ah, bueno. Pues viene para acá Dios Astacio en cualquier momento de Santo Domingo Este, que va a ser una gestión histórica también para Santo Domingo Este. Así que, sí. Una gestión que la van a recordar para toda la vida. Porque ustedes verán que va a ser una tacita. Limpiecito ese municipio. Amén. Como no lo fue en la gestión anterior. ¿Pueden entender? Sí. Vamos a la pausa. Sí, señor.